En los tiempos de Navidad al país regresan muchas personas y no son uno ni dos los casos que se han dado de dominicanos que llegan al aeropuerto, toman un transporte y en el camino son asaltados. Y yo quiero que las autoridades le presten atención a esto porque estamos hablando de una comunidad, como lo hemos mencionado en varias oportunidades, que aporta, señores, miles de millones de dólares a la economía dominicana. Entonces las autoridades siempre anuncian medidas para proteger a nuestros hermanos dominicanos. Entonces deben de mejorar esa estrategia para fortalecer la seguridad de nuestros ciudadanos.